El mundo del espectáculo argentino ha sido escenario de innumerables polémicas y escándalos a lo largo del tiempo, pero pocos han tenido la resonancia de la reciente denuncia realizada por Furia, ex concursante del popular reality show Gran Hermano, contra el conocido chef y presentador Ariel Rodríguez Palacios. Lo que en un principio parecía ser una simple anécdota se convirtió en un verdadero terremoto mediático, revelando tensiones ocultas y comportamientos cuestionables dentro de la industria del entretenimiento. Durante su participación en Carajo, un programa de streaming conducido por Alex Canigia, Furia decidió compartir una experiencia que hasta ese momento había mantenido en privado. Según sus palabras, su visita al programa Ariel en su salsa, que conduce Rodríguez Palacios, fue todo menos placentera. Cuando fui al programa del Pu, hijo de Pu, que encima adentro del camerino, no sabes la que me tiró, comenzó diciendo Furia, visiblemente enojada al recordar lo sucedido. La ex Gran Hermano explicó que había acudido al programa con la mejor disposición, aceptando la invitación de buena fe, pero lo que encontró allí la dejó perpleja y profundamente incómoda. Furia relató con detalle cómo, durante su estancia en el programa, alguien del equipo le hizo una propuesta inesperada y, según ella, inapropiada. De la nada, alguien del panel o del programa me empieza a decir, tenemos una invitación para hacerte. Me la hicieron en público y quedó grabada, eh. Me dicen, te invitamos a un jacuzzi, y yo, repeló tú, les contesté, dale, sí. Obvio, gracias, reveló, dejando entrever que la situación no sólo fue incómoda, sino que también fue vista por muchos como un acto de mala fe. Pero la situación no terminó allí. Furia continuó relatando cómo, tras aceptar de manera educada la invitación sin entender completamente las implicaciones, se dio cuenta de que lo que le proponían era muy diferente de lo que había imaginado. Ellos pensaban que yo era una puti, reventada. Y agarro y les digo, ¿pero es una pileta que va mucha gente? Y me dicen, no, es un jacuzzi privado. Ellos habrán pensado que porque estuve en gran hermano, era una regalada, comentó, visiblemente afectada por lo que consideró una percepción errónea y degradante de su persona. El relato de Furia no terminó allí. Con una mezcla de enojo y decepción, arremetió directamente contra Ariel Rodríguez Palacios, a quien acusó de haberla tratado con desdén y falta de respeto. Después, también me dijo, estás muy tranquila, loquita. Un desubicado. Yo había ido de buena onda pero es un taradito. Así que deja de molestar a las mujeres y enfócate en lo tuyo, Soret. No le hagas más invitaciones de Mier. A nadie, exclamó, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comportamientos y que, a su juicio, Rodríguez Palacios había cruzado una línea. El relato de Furia fue crudo y directo, sin espacio para la ambigüedad. Su indignación era palpable, y sus palabras reflejaban la frustración de haber sido tratada de una manera que consideró inaceptable. Yo no caigo, no soy ninguna pelotu. Corta. Basta. Oh Dios, está grabado. No resistís archivo, sucio. Invitan para ver si vos caes en la trampa, son un asco, concluyó, dejando claro que tenía pruebas de lo sucedido y que no dudaría en utilizarla si fuera necesario. Este tipo de denuncias no solo sacuden a los involucrados directamente, sino que también generan un debate más amplio sobre el respeto y la dignidad en los medios de comunicación. Las palabras de Furia han resonado con fuerza, recordándonos que detrás de las cámaras, los conductores y panelistas deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen en cuanto a cómo tratan a sus invitados y colegas. En conclusión, la denuncia de Furia contra Ariel Rodríguez Palacios no es solo un reflejo de una experiencia personal desagradable, sino que también pone sobre la mesa la importancia de mantener un entorno de trabajo respetuoso y libre de comportamientos inapropiados. En un mundo donde la imagen y las apariencias son tan valoradas, es fundamental que el respeto mutuo sea el pilar sobre el cual se construyen las relaciones profesionales. Las declaraciones de Furia nos invitan a reflexionar sobre cómo las percepciones pueden distorsionar la realidad y cómo, en última instancia, cada persona tiene derecho a ser tratada con dignidad, independientemente de su pasado o de las etiquetas que otros puedan querer imponerle. A mí me invitan al programa, yo voy de corazón porque me invitaron, básicamente, y lógicamente, y de la nada me empiezas a decir a alguien que estaba ahí en el programa, en el panel, tenemos una invitación para hacerte. Esta invitación me la hicieron en público, ¿eh? Sí. En público, y quedó grabada. Me dice, te invitamos con un jacuzzi. No. Sí, sí, sí. ¿Vos y esta persona? Yo repelotuga le dije, dale, sí, obvio, gracias. Ellos pensaron que yo era una putita reventada. Claro. Y agarro y le digo, no, no, está bien, pero es una pileta donde va un montón de gente. Y me dicen, no, 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 es un jacuzzi privado, me dice. ¡Uf! No, y te la querían dar toda. Y habrán dicho, esta estuvo en gran hermano, se la come toda. Claro. Casting sábana, casting jacuzzi. Y después me dijo, loquita, loquita, hay que hoy estar muy tranquila, loquita, loquita. No, y vos. Un desubicado, un desubicado, un desubicado. Yo había ido de buena onda a un taradicto, boludo. ¿Para, fuiste a su programa? Sí, fue a su programa. Ah, ¿se puede decir nombre? No. Eh, no me lo acuerdo ahora, pero es un cocinero bastante conocido. ¿Qué? ¿La primera letra? Eh, Ariel en su salsa. Ey, uh, chisme, chisme. Ya lo dije. Así que dejá de joder a las mujeres, enfócate en lo tuyo, sorete, y no le digas más a nadie invitaciones de mierda, porque yo no caigo, no soy ninguna pelotuda. Corta, basta. O sea, es que te invitó a un jacuzzi. Audios. No, tremendo este chisme. Audios. No, me encanta. ¡Está grabado! ¡Me encanta! La invitó a un jacuzzi. A ver, ahora si borran el programa. A ver, borralo. O sea... Está todo, tenés archivo. No resistís el archivo. Sucio. Sucio. O sea, es grave. Te invitó a curiar a un jacuzzi privado. No, te invitan a ver si cabés en la trampa, boludo. Son un asco. No, tremendo. A la gilada ni cabía yo la miro desde arriba. Y soy recontra fuerte, no me pongo a llorar. Gil. Ahí tenés. Chupa, verga. Seguimos con...